¿Qué están haciendo ahora? ¿Vos vivís con papá? Sí. Ay, mi amor, ¿lo cuidás entonces? Sí, pobrecito. ¿Le cocinas? Por ahí sí, por ahí. Le cocina, cocina bastante. ¿En serio? Sí. Sí, sí, nos cocinamos. ¿Y vos te vas a volver a casar? ¿Estás casado? Yo estoy casada. ¿Estás casado? Sí, estoy casado, con caritos, sí. Ah, bueno, entonces vive... ¿Y no tenés más chicos? ¿Ya consiguió una mujer? Sí, me ubicó. Claro, la sentó cabeza. Vamos al revés. Entonces, cuando vos, él dijo a mí, no, y te dijo, bueno, yo me voy a casar, ¿vos qué dijiste? Porque... Y vamos. Sí, yo lo sigo a todos lados, imagínate. Es como el rojo, el rojo. Sí, tengo que tirar las florcitas atrás en el casamiento. Y bueno, soy para eso. Sí, es Celestina. Pero no, por lo general, las hijas mujeres son celosas de los padres. Sí, no, pero no, no. Tiene una buena madrastra. Mi alié. Tiene una buena madrastra. La que la quiere. Somos compañeras. Sí. Mi amor. ¿Y en qué están trabajando? ¿Qué van a hacer? ¿Van a tener cosas para... Yo estoy grabando La Lola, que sale ahora el martes que viene en América. Parece que es divertida. Sí, está muy buena. Qué buena. Sí, está buenísimo. ¿Hacés buen papel? Sí, sí. Porque me pareció que era muy divertido. Media comedia. Me pareció una... Vi las colas y me encantó. Sí, aparte está muy bien hecho, muy cuidado. Está buena. Gracias. Gracias.